Hola, buen día. Hoy arrancamos un nuevo viaje. Nos vemos a Costa Rica. 9 de la mañana. Listo. Nuestro momento más rockstar del viaje es cuando nos llevan en carrito. No me toques, soy famosa. Ya documentamos. Ahora sigue subirnos al avión. Se logró. Ya pasamos. Ah, ya ni se ve. No tienes que empezar diciendo... ¿Qué pasó, cachorros? ¿Qué pasó, mis niños? Criaturitas. ¿Qué pasó, mis miedosos? ¿Cómo me hicieron sin miedo? Conmigo. Por fin llegó la hora de comer. Ya estamos en Costa Rica. Apotecaria. Hoy se ve bueno. Por fin llegó el momento del día. Terminamos un buen café aquí en Franco, en Costa Rica. Y miren qué bonito lugar. A la mañana siguiente. Buenos días a todos. Hace unos días tuve... Creo que vulgarmente le dicen perrilla, pero se llama orzuelo, o algo así en el ojo. Y pensé que no lo iba a lograr, pero ahí voy. Llevo un par de días cuidándomelo. Yo creo que esto se me dio por la resequedad que hubo en el festival del GNP. Tanto aire, tanta tierra. Se me tapó un poro y... ¡Pum! Se hinchó. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Pero bueno, hoy es día domingo. Costa Rica tiene un día, un clima muy raro. O sea, puede hacer mucho sol en la mañana. Y después puede estar lloviendo todo el día. Es curioso lo que sucede en Costa Rica. Hoy tenemos un show. Es la segunda vez que venimos a Costa Rica. La primera vez fue al grito latino. Nuestra participación fue extraña, porque no tuvimos mucho tiempo para hacer una prueba de sonido, acomodarnos, fue raro, pero bueno. Hoy por primera vez tenemos un show. Es un show pequeño, pero es nuestro show. Ayer llegamos. Fue un día un poco más tranquilo de lo normal. Viajamos más tranquilos. Fue un viaje de todo el día. Llegamos. Salimos a comer. Fuimos a un barrio que se llama Escalante. Muy buen café. A un café que se llama Franco. Y fuimos a un restaurante que se llama Apotecaria. Una comida muy rica. Y pues nada, son las 10.25 de la mañana. 10.30 tenemos Lobby Call. Y nos vamos a hacer prueba de sonido. Y les voy a mostrar cómo es el lugar, cómo es la prueba de sonido. Y pues hoy tocamos por la tarde. Este es un viaje extraño, porque yo mañana temprano vuelo diferente que el crew. Yo mañana vuelo a Guatemala. Y de Guatemala me voy a Cancún, porque tengo un evento en Cancún. Así que voy a estar documentando todo lo que sucede en este viaje. Es un viaje largo, pero bueno, ya saben. Aquí se documenta todo. Y esta es mi habitación. Estoy en el San José de Barceló. Un hotel bastante lindo. Les voy a enseñar qué tengo. Esto es lo que me llevo al show. Cartera, lentes, audífonos. Estaba escuchando un poquito de estilo Ray Boggan. Mi antifaz de calor para lo que tengo en los ojos. Mi ropa de show. Ropa para los demás días. El baño es lindo, ¿eh? Como verán, soy un poquito organizado. No tiro tanto. Un poco de rastrillos. Crema, jabón facial, vitamina C para la cara. Mi perfume de dossier. Para los que no creen que sí lo uso, que nada más lo promociono en Instagram, sí lo uso. Esta cremita, uy, es encantadora. Ya la han visto en más videos. Este es un gran hack. Es una piedra, pues creo que se llama piedra de aluminio. Y este es como un tipo de desodorante, pero no tiene olor. Lo que me gusta de esto es que solo se mezcla con agua. Te lo pones en las axilas, literal. Y hace que, pues ya no huelas mal, ¿no? No tiene olor. Y lo mejor de todo, como saben, yo me he visto todo el día de negro. Entonces con este tipo de cosas no manchas la ropa y no se les hace una mancha horrible aquí en la axila. Información que cura. Aparte de que dura muchísimo. El único tema es que cuando se empieza a ser chiquita es difícil de agarrarla con la mano y se te cae y se hacen mil piedras. Mi rasuradora, esta es como corporal y también tienen para más accesorios. Medicinas. Esta es una medicina que siempre cargo. No la estoy tomando ahorita, pero pues ya saben, estrela y es bueno tener una de estas. Mis medicinas para los ojos. Algunas pruebas de perfume por si quiero probarlas. Esta es un Yulang de El Elawo. Mis suplementos alimenticios. Bueno, ese fue el tour por mi baño y por mis cosas. Ahora me voy al lobby call, si no voy a llegar tarde. Este es el miel y este es un salario. Ah, miel. Yo pedí miel. Regresamos por más café y ahí ya nos vamos a la prueba de sonido. Llegamos a la prueba de sonido. El lugar está muy lindo. Es un show pequeño, pero bastante lindo. Ahí está Bolo, Luis. Prueba de sonido. Listo, vámonos al show. 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 ¿Qué es la defensa? ¿Qué es el que se ve en el fin? ¿Qué es el que se me maten? ¿En dónde estás pasando? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué es lo que me disto? ¿Cómo se haga el sol para vivir? ¿Qué es lo que se ve en mí? Me llamo a ti Que soy el placer ¿Vos está bien? La siguiente canción va para todos los que están bichando la espalda allá en el centro Yo veo un círculo más grande Más grande allá en el centro Círculo 5 Más grande allá en el centro ¡Vamos del amor! Estamos en el amor Cuando empezamos nosotros la buscamos A todos los que tenemos en la obra Lleguen que cada uno de ustedes ¡Vamos! 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 La primera vez que en nuestro camerino hay cerveza. Nunca tenemos cerveza. Saliendo de San José a Guatemala, día lunes y de la madrugada.